Quiere portarse mal y pasarse con la bebida Que no le hablen del ex Que esta noche salió perdida, prendida Mientras me miraba, intenciones indebidas Sentía que ella deseaba vengarse a él Una noche conmigo Haciendo cosas que nacen los amigos Porque le pagaron mal y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ella quiere vengarse a él Una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron mal y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ahora quiere vengarse Ya no quiere casarse Se fue pa' Colombia con un parce Buscando divertirse en los romances En tu madre va a cagarse Historia, ella y yo tienen victoria Su número me doce de memoria Dice que el exo tiene probatoria Con chilo pantinosa victoria Pique, échale pique Yo lo saco pa' que lo lubrique Tranquila, no me explique Tranquila, no me explique Dile a tu novio que se ubique Ella lo que quiere es que le aplique A cualquiera que se identifique Shakira está buscando un pique Son casi 800 en la bau y no le bajo Sabe que llego a la disco cuando escucha el bajo Ahora quiero en serio pero tú estás pa' relajo Si no es como tú quieras que se vayan pa'l carajo Son casi 200 mil en la bau y no le bajo Sabe que llego a la disco cuando escucha el bajo Déjale saber que estás privado Como en casi todos los 10 que yo viajo Por si quieres vengarte de él Una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron mal y yo no lo obligo Me está tentando y yo solo la sigo Viste, que ahora soy yo que la despiste Tú pensabas que estaba triste Por lo que le hiciste Pero fuiste tú quien perdiste Se puso bella pa' salir y como ella no hay La acabaron de traicionar pero se siente Dímelo ma' que es la que hay Estoy listo pa' romperte el bajo a los sky Si te quieres vengar dale donde más le vueles Que no tiren las fotos en los hoteles Sube una historia en el radio pa' que te cele Que le quede claro que ni velo Vengarse de él Una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron mal y yo no lo obligo Me está tentando y yo solo la sigo Sigo, 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 ya Chibaba, man Quiere portarse mal y pasarse con la bebida Que no le hablen del ex Chibaba, man Sky Daigo M-m-m-moste K-T Let's go M-m-m-m-m-m... T Gracias.